La luz está en este momento, en todo lo que siento en mi interior Sirenix es el movimiento, que me hace nadar fuerte y veloz ¡Bluuu! ¡Hada del fuego del dragón! ¡Bluuu! ¡Es total! ¡Sentirás la magia! La luz me llena de energía, cuando estoy sumergida en este azul, inmenso mar lleno de vida ¡Claro! ¡Mándote la magia, Liz! Una fuente de amor e inspiración, el poder del agua Es total, sentirás la magia ¡Laila! ¡Hada de la naturaleza! La luz está en este momento, en todo lo que siento en mi interior Sirenix es el movimiento, que me hace nadar fuerte y veloz ¡Musa! ¡Hada de la música! La luz está en este momento, en todo lo que siento en mi interior Sirenix es el movimiento, que me hace nadar fuerte y veloz ¡El poder del agua! ¡Estela! ¡Hada del sol brillante! ¡Es total! ¡Sentirás la magia! ¡Tecna! ¡Hada de la tecnología! La luz me llena de energía, cuando estoy sumergida en este azul, inmenso mar lleno de vida Una fuente de amor e inspiración, el poder del agua ¡Es total! ¡Sentirás la magia!